Hola que tal amigos de Paranormex, como se encuentran estoy muy contento de estar una vez más en un vídeo, esta vez traemos una historia bastante interesante, muy triste pero muy bella, es un tema relacionado con la reencarnación y al tomarle unos minutos para leerla me llamó bastante la atención, espero que ustedes la puedan disfrutar tanto como yo y sin antes comenzar quiero decirles que si ustedes tienen algún relato que quieran compartir con la comunidad pueden enviármelo vía inbox y yo con gusto voy a narrarlo y compartirlo con todos, recuerda que estás en Paranormex, comenzamos. Reencarné en mi nieta para vengarme, jamás conocí a mis padres y a estas alturas ya ni me interesa, crecí en un orfanato siendo víctima de innumerables malos tratos y abusos por parte de mis compañeros y tutores, soñaba cada noche entre lágrimas con tener una familia, un esposo amable que me protegiera de hijos, a quienes poder proteger, de niña, jamás supe lo que era una palabra de cariño o una caricia de amor, solo las asquerosas manos que me tocaban de forma inapropiada, vivía en el mismísimo infierno, a los 15 años conocí a Leonel, el hijo del señor que llevaba las verduras al orfanato, acompañaba a su padre y se notaba que era muy trabajador, de él fue la primera vez que recibí un cumplido y una palabra de cariño, se sentía tan bien, lo esperaba cada martes que llegara con el pedido y así nos fuimos enamorando, al cumplir los 18 ya podía salir del orfanato, Leonel vino por mí con un ramo de rosas y me recibió con mi primer beso de amor, por fin era libre de ese infierno, a las semanas nos casamos y nos fuimos a vivir a un terreno que había comprado con mucho esfuerzo, solo tenía una pequeña pieza construida, por lo que poco a poco con esfuerzo de los dos, logramos construir nuestra hermosa casa, a los dos años llegó nuestro único hijo, debido a los constantes abusos recibidos en el orfanato desde niña, tuve problemas para embarazarme, pero aún así lo conseguí, Oliver nació a los 7 meses, por lo cual era algo débil, desde ese momento me dediqué 100% a él, dejando de lado a Leonardo, y enfocándome solamente a ser madre, olvidándome ser mujer, mi vida entera era Oliver, me había dedicado tanto a él, que no me hubiese importado si Leonel se hubiera buscado un amante, de hecho muchas veces lo hubiese preferido, para que me dejara de buscar en las noches, mi hijo era mi orgullo, creció y se convirtió en un destacado abogado, sentía que todo mi esfuerzo había dado frutos, me sentía tan dichosa, hasta que llegó Ignacia, era una mujer prepotente y arrogante, y no lo digo con celos de madre, pero ella no se merecía a Oliver, pero para no perderlo, tuve que aceptar su matrimonio, al poco tiempo falleció Lionel, una tristeza enorme invadió mi corazón, se había ido mi fiel compañero, y con él mi tranquilidad, al fallecer, me dejó un testamento, la totalidad de los bienes, los cuales solo consistían en nuestra casa, y un antiguo vehículo, Ignacia estaba indignada, y me reclamó que Oliver se merecía la mitad de los bienes, y amenazándome, que si no los entregaba, jamás volvería a ver a mi hijo, y así fue, le dijo que tenía una grave enfermedad, que solo un tratamiento en una gran ciudad, en donde hubieran buenos médicos, se podría recuperar, así, se alejaron de mí, y jamás los volví a ver, les escribía cartas a diario, sin ninguna respuesta, cuando mis cansados viejos ojos, ya no podían ver, le pedí a una de mis cuidadoras, de una de la casa de reposo, que les escribiera cartas, que yo no podía, mis últimos días fueron tristes, terminé de la misma forma, que comencé mi vida, sola, rodeada de extraños, y todo mi esfuerzo, por mantener una familia, quedó en nada, cuando llegó mi momento de partir, no sufrí, me fui con el recuerdo, del nacimiento de mi hijo, y al final de ese túnel, cuando llegué a la luz, me estaba esperando, mi amado Lionel, me arrojé a sus brazos, y le pedí perdón, por no dedicarle tiempo, que se merecía, él no dijo nada, solo sonrió, y volví a sentir su amor, entendí que me había perdonado, llegó mi momento de trascender, pero había algo, incluso que me tenía inquieta, mi hijo, le hablé a Lionel, que no quería irme con él, y que nuevamente, debía optar por mi hijo, él nuevamente entendió, y me dejó partir, solo se me concedieron, 12 años más, en ese tiempo, debía cumplir mi tema inconcluso, volví nuevamente a la vida, pero ya no en mi viejo cuerpo, ahora era un bebé, a punto de nacer, llegué a la familia de Oliver nuevamente, pero ya no como su madre, ahora era su hija, crecí al lado de Oliver, el cual era un padre muy amoroso, y preocupado por mí, en cuanto a Ignacia, fue siempre fría y distante, tal vez sentía quien era yo, pero para mí, no me importaba, un día, al volver del colegio, llegué a la casa, y no había nadie, por curiosidad, revisé las cosas de Ignacia, que tenía ocultas, en una caja, en el sótano, ahí estaban todas las cartas, sin abrir que le había enviado a Oliver, más una de la enfermera, el cual había avisado de mi muerte, junto a otras dirigidas a ellas, las cuales habían sido enviadas, por su amante, desde ese momento, creció aún más mi odio hacia ella, engañaba a mi hijo, y además había ocultado todas mis cartas, le hice la vida imposible, la trataba mal, y eso la hacía sufrir, después de todo, era su hija la que la despreciaba, ahora ella sentía lo mismo, y yo sentí como era madre, en una ocasión, la humillé tanto, al punto de hacerle perder la paciencia, y me golpeó duramente, ahí tomé la decisión, de hablar con Oliver, y contarle todo, cuando llegó a casa, le pregunté por mi abuela, a lo que me contestó, que no quería saber nada de ella, y mostró una carta, en la que decía, que ya no volvería a verlo, que con su llegada, había arruinado mi vida, que nunca había querido tener un hijo, y nunca había amado a su padre, que con su muerte, se había liberado, y que desde ese momento, se olvidaría, que tenía un hijo, no lo podía creer mi hijo, me odiaba, por culpa de una mentira, de esa mujer, le dije, padre, eso no es lo que sucedió, mi madre, te ha engañado, toda tu vida, y le entregué las cartas, él las leyó en silencio, mojando cada carta, con sus lágrimas, hasta que llegó a la última, en la que anunciaba mi muerte, Oliver tomó las cartas, y en un ataque de ira, destruyó las cosas, que había en la sala, lloraba, y gritaba de impotencia, lo abracé, y le dije que se calmara, que estaba todo bien, y que su madre, no le guardaba rencor, lloró en mis brazos, como tantas veces lo hizo, cuando era niño, en ese momento, llega Ignacia, y al ver lo que ocurría, no contuvo su rabia, fue a la cocina, y sacó un cuchillo, el cual clavó en mi corazón, sin que Oliver pudiera evitarlo, nuevamente había terminado mi vida, pero esta vez, no me iba sola, pude despedirme de mi hijo, el cual me tenía en sus brazos, le dije, que no estuviese triste, que se liberara, pues yo era su madre, que había vuelto, para abrirle los ojos, y que había cumplido, con su misión, y era mi momento, de dejarlo vivir, su vida, y el momento, en que yo debía partir, al lado de su padre, vi por su mirada, que me había entendido bien, y me dejó partir, al llegar nuevamente, a esa luz, estaba Lionel, esperándome, como siempre, le dije, que ya estaba lista, para quedarme a su lado, Lionel, el amor de mi vida, siempre comprensivo, me recibió, con tanto amor, con ese amor, que estará con nosotros, por toda la eternidad, ahora, ahora de vez en cuanto, visito a Oliver, pude ver, que Ignacia, terminó en la cárcel, y le dieron, cadena perpetua, en cuanto a mi hijo, encontró, a una buena mujer, que me dio, dos hermosos nietos, tiene, una buena vida, y se ve, que está en paz, cada vez que podemos, con Lionel, nos presentamos, en sus sueños, para darle un abrazo, así como también, lo hacemos, con nuestros nietos, a los que les cuento, historias de fantasía, ellos, ya nos reconocen, como sus abuelitos, lo sé, por los dibujos, que nos han hecho, y nos tienen pegados, en la pared, de su habitación, a pesar de que, ya no estoy en vida, conseguí cumplir, mi sueño, de tener una familia, ahora, descanso en paz, junto, a mi Lionel, espero, que les haya gustado, esta historia, tanto como a mí, recuerden, que si quieren compartir, algún día, algo con nosotros, pueden enviarlo, vía inbox, y seguir disfrutando, de todo nuestro contenido, yo soy Néstor García, y nos estaremos viendo, en una próxima historia, del ficción, y nos vemos, Gracias.